¡Suscríbete! No es tanta la plata que gano para ser más ridículo que dos minutos. Lo hago porque me gusta. ¿Qué problema hay? ¡Avisame! Hasta que no estemos en tres... ¡Vamilín! Hoy lo llamaron al vikingo para grabar este... Hasta que no estemos en tres, no arranco. ¡Por favor! Hoy se viene el programa con todos, ¿eh? Oli. 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 Saluda a la gente. Lo mejor de este canal está atrás de la cámara. ¡Bravo! Recién llegado de la 9 de julio, el Tano con el Bombo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Garchemos y toquemos el bombo! ¡No! ¡No! Bueno, dos, dos, llegamos... Ya estamos calentando la sala. Porque la verdad que... Es como el radiador acento. La culpa no es de los programas, la culpa es que nadie quiere escuchar a los políticos, acá no se dio cuenta. Ya tienen los huevos por el piso la gente de escuchar políticos, tenemos las pelotas al plato, nos tienen podridos, estamos cansados, el papelón que está haciendo el kirchnerismo es terrible, eso de traer viejos acá, jóvenes. Hoy vi la jura de Kicillof, estaba Bianco... A Bianco le faltan dos caramelo en el frasco. Y a Kicillof tres, se los comió Bianco. No, son terribles, no saben jurar, hacen así, tan nerviosos. Porque Bianco está degradado, entonces hay que bancarse sentado ahí. ¿Entendés? Que te pasen de mano derecha del gobernador al que le abre la puerta a los intendentes. Pero realmente se lo merecen por soberbio. Yo hoy lo miraba a este Bianco y decía, ¿te acordás, nene? Que es pendejo. El documento era 22 millones y pico, nene. Digo, ¿te acordás cuando vos le firmaste al vecino que no había, con la cuarentena, no había respetado? Ya mismo. ¿Pero quién te creíste, pibe? Pero andá a aprender a hacer el pin, sacudirla. Todavía te faltan años de toddy para poder llegar ahí. Es un desastre. La gente hace encuestas. La encuesta la tienen perdida. Miren, le digo desde ahora, por más que es al pedo reempujar, cuando es corta la soga. Yo les digo una cosa. O sea, no se esfuercen porque la tienen perdida. Ahora, nadie analiza lo que analizábamos hoy con los chicos. Yo creo que el kirchnerismo está queriendo sacar a la gente a la calle. La semana que viene va a estar lleno de gente en la calle. Los grupos sociales, porque quieren demostrar poder en la calle. Quieren apropiarse de la calle de nuevo. La gente, esto no se lo come ni con tuco. Ya nos dimos cuenta quiénes son. Una vez que a vos te pierden el miedo como los boxeadores, una vez que saben que Tyson no te va a enojear, todo el mundo va a ir a pelear con Tyson y le va a ganar. Cristina ya no noquea a nadie. Sus trompadas no llegan. Igual no hay que descuidarse porque el grado de cinismo y de japutez que tiene esta gente es inconmensurable. O sea, son capaces de inventar cualquier cosa. Y yo, hasta que no pongan mi voto en la urna, no voy a estar tranquilo porque voy a creer que todavía pueden hacer alguna cagada. Porque ahora importan garcas, ¿no? Porque lo trajeron al de Tucumán, que es especialista en fraude. Yo, hasta que no vea mi voto adentro y a ustedes del otro lado fiscalizando. La oposición necesita fiscales. Hay que llenarles de fiscales la mesa. Vayan todos los que puedan. Vieron que yo hasta hace seis años estoy luchando contra esta gente. Les pido que luchen un día. Que vayan a fiscalizar porque nos van a cagar. Vayan a fiscalizar porque son capaces de hacer cualquier cosa con tal de tener un voto más. Son peligrosos que están dando manotazos de ahogado. No crean que va a cambiar los seis muñecos que pusieron ayer. Van a cambiar la historia de lo que les pasó. La gente no se olvida. Y como la gente no se olvida, yo voy a aprovechar estos breves minutos que me da el canal para recordarles que son los mismos que nos afanaron la vacuna, los mismos que nos afanaron la guita, los mismos de Skanka, los mismos de Antonini Wilson, los mismos de los bolsos de López, los mismos de Vudú y la Casa de la Moneda. Ellos son los mismos. Estos son los que están gobernando, que hicieron esta mezcla para tratar de quedarse con el país y ganarle a Macri, pero que a la larga no aguantaron ni dos rounds porque ya les tiemblan las patas como potrillo recién nacido. Sinceramente, hay que tener cuidado, hay que andar con pie de plomo porque pueden incendiar Roma. No saben más qué hacer. Hoy apareció alguien en Camino a Luján que regalaban heladera, lavarropa, televisores por voto. Agarre el televisor, agarre la heladera, agarre el lavarropa, pero votele en contra porque usted, la verdad, no se merece estar recibiendo una dádiva. Es la hora de las fábricas, la hora de las empresas, la hora que se abran las puertas y que el obrero vaya a laburar y sea digno. Se acaban los mollanos ricos, se acaban los porteros ricos, se acaban y empiezan los laburantes a tener la clase media de nuevo. Lugar para sus hijos, lugar para disfrutar, se acaban los chorros, los motochorros, los narcotraficantes, se acaba todo, por eso hay que votarles en contra. ¿Ok? Se acabó ya demasiado mal nos hicieron con Freddy dos años haciéndole, poniendo aceitito en la cola a los chorros. Estamos hartos de que este gobierno salga a favor de los chorros, de los delincuentes, larguen los presos, banquen los narcotraficantes, estamos hartos de todos ustedes. Por eso, por más que ahora pongan un bono de 10 lucas, el argentino que tiene dignidad no se olvida que a ustedes le cagaron la vida. Nos arruinaron la Argentina, nos destruyeron la Argentina y hoy salió el tibio Alberto a hablar en un discurso que se le nota que está golpeado porque cambió el semblante, adelgazó, está hecho mierda, le tiembla la voz cuando habla, envejeció 30 años, pero no se olvida de echarle la culpa a Macri. Siempre de pasada un lengüetazo a Macri como para recordarnos que él es un estadista y que la culpa de todos la tienen nosotros. Y la verdad, hoy la gente se dio cuenta que acá el único culpable que hay es Cristina y Alberto por haber hecho este gobierno desastroso. No se crean que vengo acá pagado por... porque a veces yo pienso qué feliz hubiera sido de haber sido diferente, hubiese aprovechado los comisarios, hubiese aprovechado los contactos, me hubiese hecho por lo menos cuatro años pro Cristina, me hubiese enriquecido haciendo periodismo berreta, hubiese mentido, hubiese escrito un libro que diga cómo Nisman se mató de seis puñaladas en la espalda, pero no, uno prefiere andar con el vidrio bajo y saludando gente. Por eso créanme lo que les digo, tengan cuidado de dos cosas, primero van a querer romper todo, están muy violentos los avispones y segundo, todos les pido por favor encarecidamente, vayan a fiscalizar porque nos van a querer cagar la elección a toda costa. Ay, ya lo dije, porque venían con esto acá chicos, porque me gustaría ir casa por casa para decirle a la gente que les votó en contra, ojo, no se dejen convencer, no cambió nada, pusieron chorros entrenados y sacaron chorros amateur, acá no ha cambiado nada, tengan cuidado, no la dejemos crecer a la Nerona porque nos quema Roma, nos queda muy poca patria para defender, salgamos a defenderla todos, no por nosotros sino por nuestros hijos y nuestros nietos, también eso les quería decir, se lo voy a decir casi todos los días, de ahora hasta las elecciones, porque parece ser que a lo mejor ellos piensan que prostituyendo a la gente iban a ganar las elecciones, poniéndole precio al pobre, 10 mil pesos, 15 mil, un lavarropa, con eso se cree que van a comprar votos, pero la verdad que la idea mía es que mañana haya una Argentina sin ningún pobre que necesite un lavarropa ni una heladera, que haya gente que pueda ir a laburar con trabajo en blanco, digno, pueda sacar crédito, tener tarjeta de crédito y vivir holgadamente como en el resto del mundo vivir la clase media que estos destruyeron, los populistas sin vergüenza. Bueno, vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar